...de la Fundación Artebá... ...plamante de la Fundación Artebá... ...Sandre... ...Larisa... Bueno, primero... ¿Cómo está, Marcela? Muy bien, feliz, como están todos acá, porque la verdad que es impresionante la energía que... ...que sí... Bueno, acá estamos en Artebá, con Larisa Artebá, Presidenta... ...plamante de la Fundación Artebá... ...Larisa Artebá... ...Larisa... Bueno, primero... ¿Cómo está, Marcela? Muy bien, feliz, como están todos acá, porque la verdad que es impresionante la energía que... ...que circula... ...esperate que podría ser una... ...bueno... ...es impresionante la energía que circula... ...Artebá es como... ...cumple hoy 30 años... Exactamente... ...por un lado parece muchísimo tiempo y por otro lado parece que fue ayer... ...sí... ...cuando fue la primera expedición en Artebá... La verdad que sí... ...es bastante poco usual que una fundación privada como es esta, sin fines de lucro... ...con personas que trabajan a honor a mí muy comprometidas... ...dure tanto en el tiempo, ¿no? ...en Argentina... ...es realmente un... ...un placer... ...estamos cumpliendo 30 años este año... ...en realidad cumplimos años en... ...el 16 de octubre es la fecha fundacional de Artebá de 1991... ...y decidimos festejar estos 30 años con una feria... ...como ves... ...distinta... ...bastante arriesgada... ...creemos que muy atractiva... ...muy... ...divertida también... ...con algunas novedades... ...con el espacio expositivo de feria quizás más tradicional... ...pero en un ambiente bastante nuevo... ...en estos... ...pabellones... ...fabriles... ...de ladrillos... ...como los habrás visto... ...y después vamos a hacer un recorrido... ...perfecto... ...y... ...con una calle... ...el Patio Santander... ...que es como el corazón de alguna manera de la feria... ...como contabas vos... ...creemos que esta situación de este patio hace... ...que nos estemos encontrando todos... ...todo el tiempo... ...después de tanto tiempo, ¿no?... ...de partir de la pandemia... ...yo creo que a nadie se le borra la sonrisa... ...estamos todos felices de volver a encontrarnos... ...de encontrarnos en este ámbito... ...con el arte... ...que es fantástico... ...eh... ...ese es uno de nuestros objetivos, ¿no?... ...lo llamamos un poco... ...la feria del encuentro... ...que hicimos... ...eh... ...que... 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 ...que conformamos este ecosistema del arte... ...estemos acá... ...reunidos después de... ...los años durísimos... ...que tuvimos... ...de... ...de mucho miedo... ...de mucha angustia... ...de... ...de... ...de mucha preocupación... ...de mucha pérdida... ...para muchísimos... ...tratar de... ...encontrarnos... ...generar espacios de encuentro... ...de volver a abrazarnos... ...de volver a disfrutar... ...de esto que... ...amamos... ...todo... ...que es el arte... ...es el arte... ...sí... ...y arteba... ...en este mundo es una marca... ...yo tuve la oportunidad... ...de... ...fui convocada... ...para diseñar el primer catálogo de arteba... ...así que tengo como algo... ...muy especial... ...sí... ...qué lindo... ...así que bueno... ...contame... ...contanos un poco... ...cómo es tu... ...cercanía... ...o tu relación... ...con el arte contemporáneo... ...de toda la vida... ...de... ...no te diría toda la vida... ...la verdad que mi primer amor... ...fue la literatura... ...fui una persona... ...muy lectora... ...eh... ...y a través de... ...de la lectura... ...creo que me fui acercando... ...un poco a... ...a distintas artes... ...y después... ...las artes plásticas... ...eh... ...viajábamos... ...las veces que... ...viajábamos... ...tuve la suerte... ...de viajar bastante... ...y... ...de conocer muchos museos... ...en el mundo... ...me gustaba... ...la situación... ...y la sensación... ...de estar en un museo... ...no lo puedo explicar... ...no sé por qué... ...creo que... ...a la mayoría... ...de los que nos gusta el arte... ...eh... ...nos pasa un poco de eso... ...totalmente... ...yo creo que... ...el ojo se busca... ...totalmente... ...y eso es fundamental... ...por eso es tan importante... ...visitar muestras... ...ir a ferias... ...eh... ...es un entrenamiento... ...específicamente... ...con el arte contemporáneo... ...eh... ...mi relación... ...fue posterior... ...creo que... ...creo que... ...tuvo que ver mucho... ...Alberto Bellucci... ...que fue profesor mío... ...de la Universidad... ...de San Andrés... ...teníamos una... ...una materia... ...que se llamaba... ...apreciación artística... ...y él quería... ...que... ...a los futuros... ...empresarios... ...y políticos... ...nos gustase el arte... ...y bueno... ...creo que lo logró... ...somos muchos... ...de sus alumnos... ...quienes hoy... ...somos apasionados... ...por las artes... ...y... ...específicamente... ...me preguntaste... ...el arte contemporáneo... ...creo que fue... ...la primera vez... ...que estuve... ...parada delante... ...de un Fontana... ...y ahí supe... ...que... ...ese era el camino... ...que debía de correr... ...que genial... ...y cuando empezaste... ...a coleccionar... ...y qué tipo... ...de arte... ... empezaste a coleccionar... ...que artistas... ...yo compro... ...arte... ...no soy coleccionista... ...no me defino... ...como coleccionista... ...creo que ser coleccionista... ...son palabras mayores... ...a mí me gusta... ...comprar... ...lo que... ...cuáles son tus... ...segúnes... ...no... ...son como los hijos... ...no... ...no se pueden elegir... ...eh... ...y la verdad... ...la primera vez... ...que compré... ...fue la arte va... ...la primera vez... ...que compré... ...la compré... ...la arte va... ...eh... ...cuando... ...cuando estaba... ...ya... ...por mudarme... ...a mi propia casa... ...empecé... ...ya... ...a comprar algunas obras... ...esa... ...fue la razón... ...y a convivir con ella... ...totalmente... ...antes compraba... ...no... ...con... ...con los ojos... ...tenía... ...de hecho... ...tengo todavía... ...una colección... ...imaginaria de obras... ...que nunca voy a poder comprar... ...porque... ...están en los acervos... ...de los museos... ...esa colección... ...sí la tengo... ...qué bueno... ...qué bueno... ...de a poco... ...vos viste que los sueños... ...se cumplen... ...a qué pensar... ...son obras que están... ...en instituciones... ...o sea... ...no... ...pero... ...es mía... ...está buenísimo eso... ...te vamos a copiar... ...me parece muy bien... ...me encanta... ...eh... ...y vos... ...habitualmente... ...vas a otras ferias... ...de arte... ...sí... ...me gusta recorrer ferias... ...eh... ...eh... ...es algo más de los... ...de los últimos años... ...tengo hijos chicos... ...y... ...y... ...es bastante difícil... ...viajar con chicos... ...e ir a ferias... ...aunque... ...sí... ...vamos a museos... ...y... ...hasta hemos ido... ...a la Bienal de Venecia... ...por ejemplo... ...eh... ...eh... ...sí... ...típicas ferias... ...eh... ...eh... ...varias... ...varias... ...en... ...en... ...hasta... ...honestamente... ...desde que estoy en Arteva... ...en esta función... ...fue en plena pandemia... ...y no he ido... ...con... ...con la mirada... ...de la gestión de la feria... ...siempre he recorrido las ferias... ...como... ...visitante... ...y... ...tengo como... ...muchas expectativas... ...por... ...por viajar ahora... ...muy... ...prontito... ...con esta nueva mirada... ...¿no? ...totalmente la mirada... ...y... ...contame... ...como te sentís... ...con este desafío... ...impresionante... ...que es... ...presidir... ...esta fundación... ...que... ...como decíamos... ...al principio... ...es una marca... ...en nuestro país... ...con mucha responsabilidad... ...pero con mucha alegría... ...también... ...la verdad que... ...es un... ...es un desafío enorme... ...por... ...por esto que hablamos... ...por lo que nos tocó vivir... ...por la pandemia... ...porque... ...nos preguntamos mucho... ...si... ...es encontrar... ...si era necesaria... ...la presencia de la obra... ...la verdad que fue un año y medio... ...muy... ...muy... ...muy duro... ...eh... ...pero realmente... ...hemos... ...tenemos un grupo de trabajo... ...muy bueno... ...gente muy comprometida... ...excelentes profesionales... ...los admiro un montón... ...el equipo de trabajo... ...que tenemos... ...es espectacular... ...se nota y es contagioso... ...sí... ...y... ...y... ...la verdad que somos... ...somos un equipo... ...todas las personas trabajamos... ...todo el tiempo... ...tenemos distintas comisiones... ...hay muchas... ...eh... ...por lo menos... ...cuatro personas... ...del Consejo de Administración... ...en cada una de esas comisiones... ...y... ...y gran parte... ...del equipo de trabajo... ...del staff... ...trabajando en cada una... ...de esas comisiones... ...sistemáticamente... ...trabajando... ...produciendo... ...así que... ...muy... 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 ...acompañada... ...y muy contenta... ...eso... ...si bien decías... ...que es una gran responsabilidad... ...es... ...que es una gran responsabilidad... ...en este momento... ...también... ...en este escenario... ...tan especial... ...que nos toca... ...vivir... ...el mundo... ...como crees... ...que se fortalece... ...un mercado... ...en este... ...en esta situación... ...un poco... ...esto que estábamos hablando... ...no... ...eh... ...todo este equipo... ...de trabajo... ...se va... ...ampliando... ...con los demás actores... ...del sistema... ...y generando... ...redes de confianza... ...vínculos... ...eh... ...trabajando mucho... ...mutuamente... ...con objetivos comunes... ...estando cerca... ...cuchando... ...dialogando... ...eh... ...buscando puntos de encuentro... ...buscando... ...cuáles son las necesidades... ...qué es lo que tenemos que hacer... ...creo que eso es... ...es... ...la manera... ...que tenemos de trabajar... ...creo... ...es... ...una... ...creo que es algo... ...como muy... ...natural... ...de este equipo... ...pero creo que también... ...es muy del momento... ...no... ...muy del contexto... ...sí... ...no... ...bueno... ...y en este contexto... ...que todos teníamos... ...tantas ganas de encontrarnos... ...que es un clima festivo... ...las galerías... ...creo que hicieron... ...una apuesta... ...fuertísima... ...trajeron obras... ...muy importantes... ...y bueno... ...y eso se ve en los resultados... ...hay muy buenas ventas... ...que eso... ...estamos todos... ...alegres... ...porque en definitiva... ...es el propósito... ...de la feria... ...claro... ...que es una feria comercial... ...y las galerías... ...necesitan ayudar... ...los artistas... ...vivir de su arte... ...así que es un círculo virtuoso... ...exactamente... ...muy virtuoso... ...porque... ...como contabas recién... ...es parte de las sonrisas... ...que tenemos... ...porque... ...como contábamos recién... ...el... ...el... ...el propósito de la fundación... ...el... ...el propósito de Fito... ...y de las personas... ...que vos bien conocés... ...que... ...fundaron Arteva... ...ese fue el propósito... ...que los artistas... ...puedan vivir de su trabajo... ...¿no?... ...y... ...y... ...que... ...30 años más tarde... ...nos encontremos... ...con esta... ...feria... ...local... ...pero... ...súper potente... ...con una producción... ...recién hablábamos... ...con algunas curadoras... ...y críticas de arte... ...que están caminando la feria... ...y están viendo... ...muy buena producción... ...de nuestros artistas... ...la verdad que es... ...placer... ...enor... ...yo te confieso... ...que la primera vez... ...que fui al Paso... ...me maravilló... ...la puesta de la feria... ...pero en cuanto a nivel artístico... ...no... ...no teníamos... ...realmente... ...teníamos nosotros... ...excelentes artistas... ...¿sí?... ...comparte... 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 ...plena de... ...superiores... ...la calidad de nuestros artistas... ...es... ...tienen una sensibilidad especial... ...para factar lo que pasa... ...para discutirlo... ...y bueno... ...así que... ...es muy... ...muy buen aplauso... ...definitivamente... ...y bueno... ...todo trabajado... ...profesionalmente... ...da unos resultados... ...que... ...esperamos que continúen... ...el tiempo... ...trabajo sostenido... ...sí... ...con objetivos comunes... ...es... ...eso también fue muy lindo... ...el día de la inauguración... ...estaban... ...los fundadores... ...los nuevos... ...los viejos... ...todos... ...las galerías participantes... ...que son... ...muchas también... ...eh... ...son... ...padres... ...eh... ...hijos... ...que continúan... ...la labor de esos padres... ...sí... ...hay varias galerías... ...familiares... ...exactamente... ...que han estado... ...en todas las ediciones... ...de Arte Bá... ...es realmente... ...una familia... ...sí... ...es una gran familia... ...sí, si, si... ...se nota... ...se nota... ...este... ...en... ...como que te contaba recién... ...en los pasillos... ...en... ...en... ...en el patio... ...hay una... ...familiaridad... ...entre... 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 ...todos los agentes... ...o las personas... ...quienes formamos parte... ...del ecosistema... ...¿nos podes dar una vista... ...de lo que se viene... ...de lo que imagina... ...de lo que soñamos... Porque realmente nuestro plan, como equipo de trabajo, no nos adelantamos a las cosas. Realmente queremos terminar la feria, ser muy sólidos. Ya tenemos programadas las reuniones de cierre, de balance, de mirar qué funcionó, qué no funcionó, qué tenemos que corregir, cómo es el contexto, qué es lo que sucedió, cómo está la economía, cómo está el apetito de los coleccionistas. La verdad que, como contabas recién, ya hay un previo balance. Han habido muchos museos que han comprado obras, muchas instituciones muy interesadas, muchos coleccionistas tradicionales, nuevos compradores. A partir de hoy es el día que los nuevos compradores están viniendo. Así que nuestro plan es este, hacer un balance, ver cómo estamos y empezar a planificar y a soñar el 2022, esperando que se abran las fronteras, que tengamos las condiciones necesarias para hacer... Claro, para que también vengan artistas de afuera y nosotros... Y coleccionistas, y museos, y galerías de afuera con las propuestas. Así que bueno. Bueno, gracias, Leticia. La verdad que estamos en este lugar, nos escapamos de la feria, que había mucho ruido, no nos íbamos a escuchar. Mucha gente muy contenta, mucha música. Pero también esto me parece fascinante, este lugar que voy a mostrar un poquito de qué se trata. Esto es el backstage del lugar de nuestra entrevista. Y ahora vamos a hacer un recorrido por la feria para mostrar también a nuestros seguidores un poco de arte. Vamos. Vamos. Muchas gracias. Vamos. Vamos. Muchas gracias.